Hey, que supo mi gente, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal, yo soy Pokexer y como ya es costumbre, casi casi una religión Aquí los lunes les traigo análisis y estrategias de Pokémon que ustedes eligen para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Ya sea en la Nintendo 3D o Pokémon Shodown, la cosa es jugar Pokémon competitivos, vale? Y en esta ocasión les traigo un super Pokémon de tercera generación, un Pokémon muy roto, muy OP la verdad Viene pateando traceritos desde Pokémon Esmeralda, Pokémon Ruby, Pokémon Zafiro, verdad? Y es increíblemente OP, el cual es Salamence, así que, hey, si Salamence es tu Pokémon favorito O quieres aprender a usarlo de forma competitiva, te hace falta algún super físico en tu equipo bueno Algún super especial, algún super mixto, hey, este video definitivamente es para ti Acompáñame, estos son 3 sets y 3 estrategias que todo maestro Pokémon tiene que conocer de Salamence Sí, vamos primero con el análisis general Salamence es tipo dragón volador, sí, le da inmunidad al tipo tierra Este tipo ya lo hemos visto anteriormente, Dragonite por ejemplo Es super resistente al tipo planta, es resistente al tipo bicho, lucha, fuego, agua Es débil al mismo dragón, al tipo hada, al tipo roca Y super pero super débil, alérgico al tipo hielo Así que mucho cuidado, eh, mucho cuidado, es como el meme de Don Ramón Que dice aquí, peligro Así que mucho, mucho cuidado, va Salamence tiene dos habilidades La primera es Intimidación, muy competitiva, muy buena Cuando Salamence entra al campo por su cara horrible, sí Le baja a menos uno el ataque físico a cualquier Pokémon que esté allí Eso viene muy bien porque si lo combinamos con un movimiento que utiliza mucho Salamence El cual es Danza Dragón prácticamente, prácticamente, nos, en teoría, nos asegura un Danza Dragón Un booteo gratis, sí Y su habilidad oculta es autoestima La cual le sube a más uno el ataque físico a Salamence cada vez que derrota a su rival Analicemos su Gestalt Base Para aquellos que estén un poquito perdidos no sepan Los Gestalt Base son puntos que van en cada una de las características de Pokémon Cambian según la especie Y por debajo de 80 son malos, entre 80 son buenos Y por arriba dicen ya muy buenos Basándonos en ello, pues Salamence tiene PS, o vida, 95 Ataque, 135 Defensa, 80 Ataque especial, 110 Defensa especial, 80 Y velocidad, 100 Marcados en verde sus mejores stats Funciona perfecto para su hiper especial físico o mixto Así que viene muy bien para aquellos que anden buscando estos tipos de Pokémon Ya, sin más, pasamos a los Set, que es lo que nos importa, ¿vale? Este es el Sweeper Mixto Viene pateando traseros desde cuarta generación Tercera generación se usaba muy poco Pero ya desde cuarta generación se armó Y este Pokémon, desde que se separaron los ataques físicos de los especiales Este Pokémon tenía ese rol ya muy bien ubicado Es monstruoso Tiene a naturaleza Uraña Los que andan perdidos, naturaleza sube 10% un stat Disminuyendo 10% otro En este caso, hay algunos que son neutros, ¿no? En este caso, no Uraña sube 10% la velocidad Disminuyendo 10% la defensa física Que lo compensamos con la Intimidación, que es su habilidad Ya que le bajamos a menos uno el ataque físico al rival Compensando la disminución de la naturaleza Los objetos van a oscilar entre estos tres Te tienes para elegir Tú eliges el que mejor venga para tu equipo El primero es Videfera Incrementa el 30% en todos los ataques de Salamans Sea físico, sea especiales Va a subir el 30% Lo único que cuando pegamos Nos va a bajar un poco de vida Tenemos la Lumberry Que nos cura de quemaduras De parálisis De cualquier cambio de estado Viene perfecto para predecir Cualquier Pokémon del rival Y luego petarnos con Danza Dragón Y como tercera opción El Cristal Z tipo Dragón Que es una pasadez Cuando este Salaman hace ese Z-Amoo Después de un Danza Dragón Es de verdad, como se dice por acá La berraquera, tío La berraquera Es muy bravo Bien, entonces Ya analizamos los stats bases Los IVs son genéticas del Pokémon Van de 0 a 31 Entre más cerca estén todos a 31 Más competitivos Para este set te recomiendo que lo consigas O lo críes Porque Salaman se puede criar A 31 todos Sí, porque es indispensable Mejor que sea perfecto Ya que estamos reduciendo la defensa física No vamos a reducirla más Que los EVs estén altos Y la defensa especial es importante siempre La velocidad es importante acá Así que mejor A 31 EVs trata de crearlo así Los EVs El entrenamiento va de 0 a 255 En cada uno de los stats Pero Como tope 255 en cada uno de los stats Y como tope un máximo de 510 Por lo cual lo vamos a repartir De la siguiente forma Ataque 252 Velocidad 252 Nos quedan 6 Eso incrementa más 1 Cualquier stat que nos queda Pues eso se lo vamos a pasar Al ataque especial Para tener un poquito de fuerza allí Los movimientos Garra Dragón Un ataque físico tipo Dragón Por ser tipo Dragón Y Salaman Ser tipo Dragón Reciba lo que se llama Stab Que es un 50% extra De poder Así que Garra Dragón Viene perfecto No tiene ningún Efecto secundario Pero pega fuerte Así que lo dejamos ahí Lo puedes activar Si usas el Z Muy pega mucho más fuerte Tenemos Terremoto Para coberturas de Hitran Entre otros Pokémon molestos Que le podemos dar One Hit a Pucocos Y demás Le damos su madrazo Y ahí vas a ver Con un terremotazo Cortesía de este increíble Salamence Y tenemos Como movimiento especial Lanza Llamas Ya que Lanza Llamas Lo que hace Es que puede defender A tu Salaman De Pokémon Como Ferrotron Le damos One Hit A Ferrotron Para que sepan Con la vida esfera Scyzor También le damos Su madrazo A Scyzor Skarmory Entre otros Que son muy comunes En el meta Danza Dragón Es la clave De este set Incrementa A más uno La velocidad A más uno El ataque físico Con un solo Danza Dragón Tenemos Una bestia encarnada Super Mixto Tienes que utilizarlo Da sorpresas Y es increíblemente fuerte Pasamos al set Número 2 Ya esto es con Cristal Z Si a este le llamaremos Flinging Super Z Porque va a ser Con Z Mu Tipo volador Naturaleza alegre Más velocidad Menos ataque especial Que no lo utilizaremos Intimidación Muy buena habilidad El Cristal Z Ya dije el tipo volador El Aerostal Z La base ya las analizamos Los UVs a 31 En este caso Si no lo puedes conseguir A 31 Quítale el ataque especial Que no lo utilizaremos Puede quedar por debajo De 31 Los UVs 252 en el ataque físico 6 En la defensa física Y 252 en la velocidad Topada Si topada Ahí máxima velocidad Tenemos los movimientos Garra Dragón Vuelo Vuelo que es tipo volador Tiene stab también 50% ahí Y lo malo de vuelo Es que en un turno Sube el aire Y el segundo turno Es que golpea Pero si lo combinamos Con el Cristal Z Después de meternos Un Danza Dragón Pues eso va a ser Una devastación Muy brutal De que pega Este Salaman Y como último movimiento Tenemos Terremoto Para cobertura Danza Dragón Que ya lo explicamos Viene perfecto Pasamos al último set Bueno Les tengo una sorpresita Al final Pero este sería El último set De los tres Draco Super Z Es un super atacante físico Va a ser naturaleza firme Explotamos al máximo El ataque físico De Salaman Con la naturaleza firme Más ataque Menos ataque especial Intimidación Tenemos el objeto El Cristal Z Tipo Dragón Para combinarlo Con Enfado Si tenemos la base Ya la vimos Los IVs a 31 Todos puede dejar Fuera el ataque especial Que no nos afecta En este set Los IVs 252 en ataque físico 6 en defensa Y 252 en velocidad Todo un sweeper físico El movimiento Tipo Dragón Va a ser Enfado No agarra dragón Esta vez Enfado Para pegar mucho más fuertísimo Con el Z-Amu Beneficiado por el Danza Dragón Va a ser una locura Vamos a tener Terremoto Para coberturas Y Respiro Para ir recuperando vida Cuando nos van Bajando a Salamans Podemos mantenerlo Mucho más tiempo En el campo La combinación de Respiro Danza Dragón Es bastante buena Y también podrías optar Por si no quieres usar Respiro Podrías utilizar Sustituto Que también da Muy buenos resultados Bien Hasta acá los tres sets Pero les tengo Un bonus track Como sabemos Salamans tiene Una mega evolución Y no la podíamos Dejar por fuera Porque hay que mencionarla Es muy rota Ya sé que es Uber Para los singles Que juegan Smogon Con las reglas de Smogon Es Uber Ya sé que los que juegan Spot Battle Pues eso sí Los pueden utilizar Pero en este caso Lo vamos a analizar Como mega El sweeper mixto ¿Sí? BGC 2018 Para dobles Para el formato Oficial de la Nintendo De los torneos Del mundial de Pokémon Entonces este Salamans Lo vamos a analizar De esa forma Para no llegar a polémicas Y conflictos Y de esta forma Así que lo vas a poder utilizar Porque es completamente Legalísimo En ese formato Bien La naturaleza Va a ser activa Más velocidad Menos defensa Este es un monstruo mixto Que resiste muy bien En el BGC Y da sorpresas Va a tener la habilidad Piel celeste Esta habilidad Es única de Mega Bueno Ya algunos otros Pokémon La tienen Pero es característica De Mega Salamans Lo cual convierte Cualquier movimiento Normal En movimiento Tipo volador Apunten eso O sea Y de por sí Todos los movimientos Normales Van a recibir Stab 50% extra Por ser tipo Obladores Igual que Salamans El objeto La Mega Piedra Para Mega Evolucionarlo No puede tener otro Así que Ahí ya vamos Perfecto Vamos a analizar Estos stats bases Que son pasados Vida 94 Ataque Mira como se sube 145 Que es muy brutal 130 De defensa física Ya es murallón Tengo que decirlo Ataque especial 120 Defensa 90 Y velocidad 120 Por eso es Estad Es que fue baneado Por Smogon Pero en doble Es otra historia Bien Los GVs de este set Podemos llevarlos Si podemos Todos a 31 Es mucho mejor Porque necesitamos Cubrir Ya que En los cálculos De batalla De la calculadora De Smogon Tienen que estar A 31 todos Para resistir Cientos de ataques Que les comentaré Al final Bien Los GVs Si es 98 En vida 144 En ataque físico 12 En ataque especial 4 En defensa especial Y 252 En velocidad Maximizada Los movimientos Es mixto Porque lleva Uno físico Uno especial Doble filo Es un movimiento Tipo normal Físico Pero gracias a piel celeste Ya saben Se vuelve volador Viene perfecto Este doble filo Madrea One hit A muchos Pokémon Muy usados En el VGS 2018 Como por ejemplo Tapuulu Si Le damos golpes Muy fuertes También incluso A Tapu Koko Al no ser inclusive No tan eficaz Podemos hacer Mucho Mucho daño Con doble filo Hay muchas personas Que lo utilizan Con terremoto También podría ser Sorpresa Para Pokémon Como Arkana Y Tyranitar Y el mismo Tapu El Tapu Koko Pero pues Ahí va Si es Tapu Fini O Tapu Lele Le damos One hit Con doble filo Imagínate el poder Si es el ofensivo Así que Ténganlo en cuenta Esos son cálculos Que vienen De la calculadora Smogos No los inventé Yo Así que Ya saben Bozarrón Movimiento especial Tipo volador Ya sabemos que es tipo normal Pero se convierte Con pincel este En volador Es especial Pega fuertísimo También le damos Super golpes A Tapu Bulu Le da Muy fuerte Golpeamos también fuerte A Arkana Y demás Y viene Perfecto Porque podemos golpear A los dos rivales Si A dos rivales A frente Tenemos Viento Afin Que esto lo que hace Es que Cuando Salamance Está bajito de vida O tu veas la oportunidad Metes Viento Afin Y duplica La velocidad No solo de Salamance Sino de su compañero Y de todo el equipo Que entre Así que viene perfecto Y el movimiento Característico Del VGC Protección Para poder robar Momentum Para poder Ya saben Dar Con los tiempos Del combate Y poder beneficiarte De ello Bien chicos Este set Es muy bueno El Mega Mix VGC 18 Tu tienes que probarlo Si te gusta el formato VGC Creo que voy a estar Analizando un poquito Más casi siempre VGC Así que Espero les funcione Y les sirva chicos Porque está muy bueno Está bastante bueno Lo he probado De resultados Bien chicos Ahora vamos a ver Los mejores compañeros Para Salamance Si vas a usar un Salamance En tu equipo Tienes que saber Que Pokémon usar Para defenderlo No vas a dejarlo morir Así por así La primera compañera Magirna Si estás usando Smogon VGC O No perdón Smogon OU Perdón VGC No puedes usar Magirna Pero en Smogon OU Y en esas tiras Sí que lo puedes usar Beneficia muy bien A Salamance Porque es inmune al hielo O sea no es inmune al hielo Perdón Es resistente al hielo Es inmune al mismo tipo dragón Ese sí es inmune Y entre otras cosas Que molestan a Salamance Magirna las contrarresta Muy bien También tenemos a Hitran El destructor de hadas Así que Y de los tipos hielo También se la suda Así que Hitran tiene que estar En tu equipo Porque lo ayuda muchísimo Y Mega Scyzor O el mismo Scyzor Común Que también Lo va a beneficiar Y ambos son sweeper Ambos pueden romperle La madre al rival Mientras que se turnan Como se cambian Así que chicos Hey Tienen que usarlos De esta forma Porque está muy bueno Hasta acá el video Lastimosamente Hemos llegado al final No me voy No sin antes dejar Los tres candidatos Para la próxima semana He leído en los comentarios De mis videos Yo siempre los leo Siempre tomo sus consejos Siempre tomo sus aportes Y me decían Bueno queremos ver estos Pokémon Y los he traído hoy Para que ustedes voten por ellos La primera Gardevoir Me lo están pidiendo Ahí está Si sale más votada Viene Mega Gardevoir Es muy monstruosa Se usa mucho en single El envejece Es un Pokémon muy bueno Si quieres aprender a usarlo Con Setamu Con Mega y todo Hey Tienes que votar por él En la caja de comentarios Un solo voto Hashtag Y el nombre del Pokémon En este caso Hashtag Gardevoir Y si está más votado Lo traigo Feraligator Feraligator Uno de los iniciales De segunda generación Que nostalgia Este Pokémon es muy bueno También con los Setamu Muy completo Y si quieres verlo Hashtag Feraligator Vale Y Crocodile Papá Crocodile Tengo mucho tiempo Que no lo traigo al canal Ha cambiado mucho El meta Y él se ha beneficiado Increíblemente Así que Hashtag Crocodile Si lo quieres ver El más votado Gana uno por usuario Chicos Gracias por estar acá Es primera vez que veas Uno de mis videos No te olvides Suscribirte Y activar campanitas De notificación Traigo videos Todos los días Ya no solo de Pokémon También traigo Capitán Tsubas Entre otros gameplays Así que Únete a esta gran comunidad Déjame tu like Me ayuda muchísimo Comparte este video Con tus amigos Para que aprendan A utilizar un poquito mejor A Salamance En el competitivo Y nada Nos pillamos a la próxima Hasta la próxima chicos Ahí se ven Sayonara